Hola, soy Marta del equipo de comunidad de MALT. MALT es el marketplace número uno para freelancers en Europa. Gracias a su seguridad legal puedes realizar todo tipo de proyectos con total confianza. Para poder facturar tus proyectos en MALT es necesario que tu documentación legal esté validada. En este vídeo veremos qué tipo de impuestos debes incluir. Hablaremos del IRPF, IVA y número de IVA intracomunitario. El IRPF solo aplica a las personas físicas cuando facturas como autónomo. Solo puedes aplicar en tu factura la retención de IRPF siempre y cuando tanto tú como el cliente estéis basados en España. Recuerda que el IRPF, impuesto sobre la renta de las personas físicas, es una retención y por eso siempre figura de forma negativa, que después la empresa declarará a la agencia tributaria. Es por eso que el valor máximo que permite la plataforma es cero. En general, los valores a aplicar según tu situación fiscal serán menos 7% o menos 15%. IVA. Por lo general, la tasa de IVA es del 21% salvo excepciones. En esos casos puedes consultar con tu gestoría de confianza. Si resides en Canarias, Ceuta o Melilla, las tasas a aplicar pueden ser distintas. Encontrarás más información en la descripción. IVA intracomunitario. Desde MALT se emiten dos facturas, una del proyecto como tal, otra con los gastos de servicio de MALT. Esta segunda se emite desde Francia, por lo que, para que no incluya ningún impuesto adicional, es necesario añadir el número de IVA intracomunitario en tus menciones legales. El número de IVA intracomunitario o NIF-IVA se compone de un prefijo de acuerdo al código internacional de cada país y el número NIF. Para ello, deberás solicitar tu alta en el ROI. Para conocer el proceso de solicitud, te dejamos un enlace en la descripción. Espero que esta información te sea de ayuda para facturar todos tus proyectos a través de MALT.